El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, le quitaron el foro en San Lázaro, luego los diputados locales en Tamaulipas dicen que no se puede aplicar esta medida. ¿Qué información tiene del gobernador? ¿Está en funciones, no está en funciones, está desaparecido? Pues la información que ustedes tienen, no tiene foro, pero el Congreso de Tamaulipas lo protegió. Es un proceso legal. Yo creo que va a ser resuelto por la Corte. Van a decidir cuál es el procedimiento adecuado, correcto. Y no nos adelantemos ni en favor de una opción o de otra. Si es un problema de interpretación de la Constitución, de la ley, por eso existe el Poder Judicial y en especial la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿podemos decir que es un gobernador que está en un proceso para quitarle el foro? ¿O ya le quitaron el foro? Es que como el Congreso tiene una bronca entre San Lázaro y el local... Vamos a pedirle a la Constitución. Vamos a pedirle a la Constitución. La Cámara de Diputados ya votó la declaración de procedencia, por lo tanto, en mi opinión, efectivamente ya no tiene foro como lo acaba de señalar el señor presidente. Y como dijo también, hay un proceso legal en curso. Ya se interpuso una controversia constitucional por parte de la Cámara de Diputados del Estado de Guanajuato, del Congreso de Guanajuato. Y como lo acaba de señalar el presidente, será la resolución de la Suprema Corte la que determine. Pero por lo pronto, ya hubo la declaratoria de procedencia, ya fue votada. Y en mi opinión, el gobernador en ese caso ya no tendría el foro constitucional. Gracias. Gracias. Presidente, una...